hola en este gráfico nos piden hallar el valor de x y para resolver eso vamos a aplicar la siguiente propiedad la propiedad de la cola de ratón que nos dice que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo entonces aquí vamos a aplicar esa propiedad sobre este triángulo el más grande bien sería este ángulo interno más este ángulo interno sería igual a todo esto de aquí entonces tendríamos que tita más 40 más tita va a ser igual a 2 alfa aquí tendríamos 40 más 2 tita va a ser igual a 2 alfa lo que podemos hacer aquí es sacar la mitad a todo aquí nos quedaríamos con 20 aquí nos quedamos con tita y aquí solo nos quedamos con alfa bien eso por ahí ahora qué más podemos hacer lo que notamos aquí es que hay dos triángulos tenemos este triángulo de aquí y también tenemos este otro triángulo de aquí entonces lo que podemos hacer es sumar dos ángulos internos y nos daría este ángulo externo de aquí y también este ángulo es un ángulo recto o sea vale 90 grados también podemos sumar estos dos ángulos internos y sería igual a ese mismo ángulo o sea que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos y simplemente hacemos eso tendríamos que alfa más x va a ser igual a 90 más tita pero 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 mira nosotros sabemos cuánto vale alfa alfa vale 20 más tita así es que simplemente reemplazamos cuánto vale alfa alfa vale 20 más tita continuamos copiando el resto más x va a ser igual a 90 grados más tita bien entonces nos quedamos aquí solo con x va a ser igual a 90 el 20 pasa restando menos 20 más tita más tita tita también pasa restando menos tita entonces aquí nos quedamos con que x va a ser igual a 90 menos 20 70 grados tita menos tita 0 entonces x va a ser igual a 70 grados y esa sería nuestra respuesta final que sería la alternativa c entonces si quieres saber más en el primer comentario te dejo la práctica completa resuelta sobre este tema si miras el vídeo serás el mejor de tu clase nos vemos chau chau